Eslovaquia ha recibido hasta ahora varios miles de refugiados de guerra que llegaron al país desde la vecina Ucrania, en su mayoría mujeres y niños. Así lo confirmaron las autoridades locales. Cientos de ucranianos atravesaron este viernes el paso fronterizo de Uvla, en el extremo este de Eslovaquia. Similar es la situación en Viznenemeke, otra localidad fronteriza situada a unos 35 kilómetros más al sur, a donde se desplazó el primer ministro eslovaco Eduard Heger para recibir a los refugiados. El gobierno tiene a disposición 10.000 plazas de alojamiento en las que alojar temporalmente a los que llegan y no tienen familiares que los reciban.